Junior Pierre recibió varias estocadas en incidente registrado en una gallera del municipio de Villarriba, provincia Duarte. Al ser cuestionado, narra cómo ocurrieron los hechos. Y ahí el otro estaba discutiendo, dije, no, yo no jugaba contigo. Y dije, sí, jugamos. Entonces hay uno que me pagó, hay el otro que no quise pagarme. Lo que me pagó, me pasó por la trama y me cortó con ese villano. Agrega que todo se originó cuando el agresor se negó a pagar una jugada. ¿Estaban apuntando dinero entonces ustedes? Sí, yo estaba en una gallera. ¿En una gallera? ¿En dónde era eso? En David, un sitio que dice David, de Villarriba. ¿En Villarriba? ¿Fue en Villarriba eso entonces? ¿Fue Dominicano el que tiró? Sí, Dominicano el que tiró. ¿Qué cantidad de dinero usted estaba apostando? Yo lo aposté y yo lo gasté por 5,000 pesos. Y ahí me pagué 500, 500 pesos con ayuda afuera. ¿No te quisieron pagar? ¿Cuántas apuñaladas entonces te dio? Un solo. ¿Y luego qué te dio? ¿Qué hizo él? ¿Eh? ¿Luego qué te dio? ¿Qué hizo? Él se mandó cuando yo en la gallera de acá atrás, y se mandó. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en el país? ¿Aquí? ¿Cuántos años? Aquí yo tengo 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Pues, bueno, pero yo no puedo tener nada, pero si no hay dueño de la gallera que te puedo, sabe ayudarme y no. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de este municipio. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.